Hola, soy Gisela, vivo en Mar del Plata. La ciudad, según dicen las estadísticas, con más población adulta mayor, casi un 30%. Se hace muy evidente la violencia que padecen madres, abuelas, bisabuelas. Ellas, desde que eran jóvenes, fueron alcanzadas por la naturalización de ciertos mandatos patriarcales ancestrales. Una mujer pasaba del dominio de sus padres al dominio de su esposo. Su lugar, criar hijos, hijas, mantener el hogar en condiciones y, por supuesto, a su esposo. Siempre en silencio. Muchas víctimas de violencia física, psicológica, económica, emocional. Muchas pudieron hacer frente y decir basta, hacer oír su voz, sus pensamientos. Pero la mayoría no. No hablamos de muchos años atrás. Hay muchas, hoy, ya solas, sin padres, sin esposos, que aún sufren. Su libertad no llega. Sus derechos aún son vulnerados. Sus voces no son oídas. Porque el lugar de opresión ahora lo ocupan nuevos actores de la sociedad. Sí, son adultas mayores. Sí, puede ser que la misma vejez las haga más vulnerables. Sí, hasta es posible que cognitivamente su mente se vea afectada en muchos casos. Pero tienen mucho que decir, amor para dar, mucho para enseñarnos, estereotipos para romper. Como cristianas, debemos velar y defender sus derechos, acompañarlas, ser sus voces, su apoyo y, sí, muchas veces, su recuerdo. Amor, paciencia, empatía, hacia quienes un día nos enseñaron a caminar, hablar, amar. Hoy decimos de pie, ni una menos. Hermana, yo sí te creo, te escucho y quiero salir adelante contigo. ¡Suscríbete al canal!